Hace unos meses tuvimos una entrevista, platicamos de esto, también estuvimos con el canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué actualizaciones nos puede dar de este proceso? Recuerdo que en un inicio nos mencionaban que ya arranca, que creo que es lo más importante, decir ya iniciamos, pero ahora es saber cuánto va a tardar, cómo va a terminar, cómo vamos, ahora sí que hay luz verde, todo va bien o dónde hemos visto ahí como que complicaciones, eso es lo que ahorita creo que a los mexicanos nos tiene ahora sí que con esa ansiedad podríamos decir. La demanda se presentó el 4 de agosto ante una corte federal en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Las demandadas solicitaron en septiembre una extensión del plazo y del número de páginas para contestar la demanda. La respuesta a la demanda se presentó el 22 de noviembre, pasado 22 de noviembre, el mismo día que el canciller Ebrard estuvo en el Consejo de Seguridad. Y déjame resaltar ese tema del Consejo de Seguridad. Hablábamos de que México se la crea. México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y como presidente del Consejo durante el mes de noviembre, llevó el tema de las armas pequeñas y ligeras. Y el canciller, por primera vez, un canciller de cualquier país en el Consejo de Seguridad, hablando del tema de armas pequeñas y ligeras, que siempre son discusiones de cómo vamos a salvar al mundo, llama a los países a que inviten a sus empresas a que se hagan responsables. Hace un atento llamado a los países, estamos hablando de China, Francia, Estados Unidos, Bélgica, a que inviten a sus empresas a que se autorregule. Eso fue el 22 de noviembre. Tenemos nosotros hasta el 31 de enero como gobierno de México para presentar nuestro escrito de respuesta a su réplica. Ellos presentaron algunos argumentos. ¿Qué dijeron las empresas demandadas? Lo que esperábamos. En esencia, se lavan las manos y dicen, yo qué culpa tengo de lo que pasa en México. Yo no tengo ninguna obligación de proteger a México y a los mexicanos. Yo vendo mis armas y lo que pasa con ellas, quién sabe. Y algunos elementos, defensas jurídicas de que no podemos demandar en Massachusetts, que va a ser muy difícil establecer el nexo entre lo que hacen y lo que pasa en México. Pues son cosas que ya esperábamos y es una esgrima jurídica muy técnica que vamos a responder el 31 de enero. Después las empresas tienen la oportunidad de presentar una contrarréplica o dúplica de su escrito el 28 de febrero. Después de esto, esperamos que el juez nos llame a una audiencia para presentar argumentos orales y después decidirá el juez si continúa el litigio ya al fondo del asunto. Y entraríamos a lo que yo tengo mucha ilusión de entrar a la etapa de producción de pruebas, donde vamos a poder conocer la gran hipocresía de estas empresas que lucran con el sufrimiento de las personas. Y la cantidad de pruebas que existen, ¿no? Creo que es lo importante y sería algo histórico. No sé si me permita mencionar, creo que fue muy bueno lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard en este Consejo de Seguridad de la ONU y me gustaría leerlo tal cual, donde mencionaba México hace un contundente llamado para que se establezcan y mejoran los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico fronterizo. Lo que mencionábamos no es porque decían algunos, México le está declarando la guerra de Estados Unidos. No, 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 no es cierto. Eso es mentira. Simplemente es esta acción de tráfico de armas de forma ilícita. Definitivamente. Y aquí el llamado es a las empresas, pero también a los gobiernos. Tenemos que ser responsables porque, a ver, México tiene un sistema de aduanas, ¿no? Disponemos de mucho dinero de los contribuyentes para proteger nuestras aduanas, nuestras fronteras. Los Estados Unidos igual, perseguimos a los delincuentes, perseguimos el uso ilícito de armas de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Hacemos todo. Y las empresas hacen algo. Y ellos siguen produciendo, produciendo y produciendo. Y se ven que hay más consumo de armas. Van a producir más. Y ellos siguen y siguen y siguen. Esa es la parte que es un hito y que hay que resaltar lo que dijo el canciller. Hay que llamar la atención de las empresas. Ahora uno piensa, ¿y por qué no hablaron con las empresas para convencerlas? Llevan 30 años haciendo lo mismo. La fecha del 2004, que bien mencionabas, cuando se da un incremento en el número de homicidios por arma de fuego en México, coincide con que se termina la provisión de producción de rifles de asalto en Estados Unidos. Entonces, su producción de rifles de estilo militar, semi-automáticos, va a la alza, va a la alza. ¿Y dónde está su mercado de consumo? En Estados Unidos y en México. Pero en México no tendría que existir ese mercado. Entonces, habrá que ver las empresas qué tanto saben y qué tanto se han beneficiado de un mercado ilícito en nuestro país. Tal cual. Y repito, esto sería algo histórico. Ojalá me permitieran seguir en este proceso que se viene. Yo ya les he dicho al público que no coman ansias. Así son los litigios. Hay que saber esperar y más cuando se trata de un buen litigio. Pero lo importante es eso, ¿no? Que vamos avanzando, que hoy se destapa lo que era una realidad y que era eso, ¿no? Oye, es directamente con las empresas que llevan 30 años, con un negocio y que no va a ser tan fácil. Oye, ya deja de producirlas. Pues, por supuesto que no se tienen que tomar diferentes acciones. Ahora sí que tomar riendas, en este caso, referente a este tema. Y creo que lo que se está haciendo muy bien por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues, por mi parte, es todo. No sé si a usted le gustaría agregar algo más. Yo estoy encantada. Y, bueno, estaremos dándole prioridad a este tema que, repito, es de interés nacional. Tal cual, porque se está jugando la seguridad de nuestro país. Y, lo más importante, la paz. Muchas gracias. Solo mencionar esto. Este litigio lo conduce la Cancillería bajo el liderazgo del Canciller, pero tiene el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, de mexicanas y de mexicanos. Y tenemos un hashtag, no más tráfico de armas. Entonces, invito a tu audiencia. Claro que sí. Síganlo, utilícenlo, hablen. Porque estamos enfrentando una industria muy poderosa, con muchísimo dinero. Pero esta industria nunca se había enfrentado a 100 millones de mexicanas y de mexicanos. Y que lo vamos a ganar. Muchísimas gracias, abogado Alejandro. Y, bueno, pues, familia, ya saben, a compartir ese hashtag, a dejar su like, a compartir este video para que pueda llegar un mayor número de personas. Y, bueno, dejen en los comentarios las preguntas, porque, bueno, estaremos aquí dando un poco de lata en este proceso para estar bien informados. Muchas gracias. 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 Reciban un saludo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de todas y todos los mexicanos. México celebra que nuestra Asamblea General, a través de la acción colectiva, común, conseguiremos hacer frente a los formidables desafíos que tenemos. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema multilateral, fuerte y eficaz. Y consideramos inaceptable que se cierren los espacios de la solidaridad más elemental entre los estados. En cambio, nos enfrentamos a mayor desinformación, negación de la evidencia científica, y repliegue xenofóbico de algunos sectores de nuestras sociedades. Esta crisis, sin precedentes, no puede superarse con acciones unilaterales o aisladas, sino mediante una renovada cooperación y genuina solidaridad internacional. Señor presidente, desde un inicio, México ha planteado la necesidad de garantizar el acceso equitativo y universal a medicamentos, vacunas y otros insumos médicos. Lo hacemos nuevamente con un sentido de urgencia, pues mientras el 33% de la población mundial en países de renta alta ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna, solamente el 1.4% de los habitantes de países de bajos ingresos han tenido acceso a una vacuna. Repito, 33% en los países ricos, la población que ya tiene, 1.4% en los países pobres, los que han alcanzado una vacuna. Debemos impulsar que las vacunas sean consideradas como bienes públicos globales. Ellos significan, en primer lugar, reconocer la competencia de la Organización Mundial de la Salud como la autoridad que certifica las vacunas. La discriminación o diferenciación existente en el reconocimiento de las vacunas pone en riesgo la recuperación económica y la eficacia de mecanismos como la plataforma COVAX. Por ello, México presentó ante el G20 una propuesta para que toda la comunidad internacional reconozca sin condicionamientos de ningún tipo las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. El G20 una propuesta para que todas las vacunas se encuentran en riesgo la recuperación de los habitantes 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 de los habitantes.